¿Cómo ha estado todos estos días de cuarentena? ¿Cómo está su familia? Abrazo, profe. Les pues las gracias y dándole una gran bendición a ustedes, a sus familias, de cada uno de ustedes, y a todos los que ven este programa, ¿no? Bien, gracias a Dios aquí en casa, aprovechando para actualizarse uno, para desaprender, para aprender, y estar metido mucho con la tecnología ahora, aprendiendo, porque realmente va a ser muy importante para el crecimiento de uno como persona y el crecimiento de los deportistas que estén amando de uno. Profe, gracias por acompañarnos, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en diferentes momentos en la cancha, hablar, intercambiar un poquito de situaciones e ideas, siempre bastante cordial el encuentro con usted. ¿Qué se puede esperar? Salto inmediatamente a la pregunta, ¿qué se puede planificar o proyectar para el fútbol nacional en esta época tan irregular, tan cambiante, específicamente en su equipo, en el proyecto que puede llevar usted adelante con el Sporting? ¿Hacia dónde puede mirar usted, digamos, a corto y mediano plazo en este preciso momento? Bueno, a largo plazo, mira, te contamos lo que se ha hecho a través de las gestiones del director general, Yacín Quesada, el gerente deportivo, el señor David Castillo, el gestor que es Bienes, el profesor Bienes, bueno, nosotros con el profesor Doria, el profesor Montenegro, Hammer, Amé León, la profesora Rose, hemos hecho un trabajo y estamos haciendo un trabajo bajo la dirección del señor Yacín y el señor David, de capacitarnos primero y hemos ido capacitándonos y estamos trabajando en Zoom con los jugadores, nosotros no hemos parado de trabajar, nosotros desde que esto empezó, no hemos parado de trabajar, estamos trabajando en la parte física, en sus hogares a través de Zoom y estamos dando capacitaciones a los jugadores a través de Zoom por la parte táctica y los conocimientos y los conceptos de los sistemas tácticos para que nuestros jugadores arquean un mejor conocimiento de los aspectos tácticos que deben de tener en la cancha los diferentes sistemas tácticos. López, muchas bajas el Sporting, ¿no? Pero también ha subido muchos chicos de R0, el caso de Ricardo Vanegas, lo de Delgado, también Álvaro Fruto que ya se encontraba en el primer equipo, es decir, este equipo del Sporting con mucha juventud también, algo que usted ha tenido recorrido y experiencia a lo largo de su carrera como técnico, darle oportunidad a jóvenes, ¿no? Yo creo que lo más importante en el fútbol es saber que los jugadores como los técnicos, todos somos cambiantes, pero hay que preparar a los chicos y la institución ha venido trabajando en eso, ahora mucho más fuerte a través del profesor Montenegro, las categorías inferiores, a mí también estoy en la parte de la categoría sub-17, sub-15, sub-17 y la reserva, estaba ahí en esa parte, fortaleciendo, porque necesitamos ya no ser consumidores, no ser despendedores, o sea, sacar jugadores para el exterior, para que vivimos el plano, porque realmente tenemos que construir lo que ha sido el Sporting, una academia que produce, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en base a eso, hemos subido a muchos chicos, está en Ibasque, hemos subido ahorita mismo a Jesús Delgado, les puedo decir que hemos subido a Emanuel Gómez, a Arquero Fernando, hemos subido a Vargas, el mismo que estuviste desde Suida, a Lambert, o sea, hay una cantidad de chicos que hemos subido, con la posibilidad de que esos chicos que se han visto talento, sigan creciendo, y por eso nosotros nos estamos capacitando para darle una buena información a esos chicos que tengan un mejor crecimiento futbolístico. Profesor, ¿y se podría decir de alguna manera que San Miguelito tiene talento en cada rincón, en cada esquina, en cada cancha donde se practica fútbol, o al menos se practicaba antes de la pandemia? Lo tiene, usted ha tenido pasos en Colón, ha estado por Río Bajo, ha estado por Plaza Amador, pero usted reside en San Miguelito, y sabe bien de lo que le estoy hablando, y se lo sabe mucho más, mucho más a profundidad. Este Sporting de San Miguelito tiene que hacerse un nombre a punta del talento que forje dentro del distrito. Recuerdo puntualmente un Sporting plagado de jugadores de la provincia de Colón, algo que era un poco extraño, un poco atípico, pero la verdad es que San Miguelito o el Sporting tiene que forjarse a partir del talento del distrito. Bueno, nosotros, bueno, y te digo a manera muy clara, a través de la dirección del señor Yacín, que es el que tiene la parte, hemos creado unas directrices que nos permiten meternos de lleno en lo que es el distrito. Y bueno, yo no estando y diciendo a San Miguelito, yo siempre he estado metido en todos los rincones del fútbol de San Miguelito, en todos los países, buscando el talento. Quizás yo había sido criticado por eso, pero tú terminas un entrenamiento a las ocho de la mañana, ¿qué vas a hacer el resto del día? Y entonces ahí uno tiene que aprovechar ese tiempo, ir a buscar esa materia prima que está en los rincones, que está allá donde nadie ha entrado. Entonces, eso mismo lo hacía en Benagua, eso mismo lo hacía en Colón, eso mismo lo hacía en los lugares que está. O sea, meterme a los lugares, porque es interesante sacar y crear una identidad del distrito, y eso es lo que estamos buscando ahora, que la mayoría sean del distrito, con esa finalidad. No estamos diciendo que además no tengan derecho a llegar al Sporting, sí, tienen derecho a llegar, pero ahora mismo tenemos a Columense, tenemos a Darío, tenemos a Galván, tenemos a Santos, tenemos a Chari, tenemos de Buandía esta Rentería, o sea, tenemos otro lado, pero en este momento estamos trabajando duro a nivel virtual, en este momento estamos trabajando duro a nivel físico, buscando el talento de aquí mismo, de aquí mismo de San Miguelito. Y usted se va a los equipos, en los equipos hay muchos jugadores de San Miguelito, entonces el equipo que es de San Miguelito tiene que tener lo que es el sentido de pertenencia al distrito. Profe, en la posición de director técnico, recuerdo una de sus últimas temporadas que tenía ese Sporting con Sinclair, que le faltaba gol, y usted me decía de repente, no, no tengo gol, estamos en una mala racha, y los empates, y los empates que le hacía el equipo a último minuto, y era una situación del Sporting bastante extraña, pero para preparar un próximo torneo, que hoy en día no sabemos cuándo arranca, ¿qué se puede hacer en esta época, casualmente, para llenar esos espacios que uno dijo, en un momento, esto no lo hice bien, ahora sí lo puedo corregir, ¿cómo se trabaja esa parte? Bueno, yo te voy a hacer una pequeña analogía, yo venía de plaza, de unas situaciones hostiles, después tuvimos una brecha de cuatro torneos, siempre metidos en las semifinales, siempre metidos en finales, luego salgo y ahí me vengo a Alianza, donde también hay un problema hostil, en el sentido de que el equipo está en descenso, y había que sacarlo, y darle una identidad, entonces hay veces que uno llega, y cuando salgo de Alianza, que la gente de Alianza, una gente muy seria, muy responsable, llegó al Sporting, a través del diputado de Raúl Pineda, y que después llegaron los socios, que están ahora, que al frente de esto, con Raúl, entonces llegué yo, y les marqué algo muy importante, que ellos se van a entender, el primer torneo salimos del descenso, el segundo torneo, vamos a estabilizar un equipo, a poder estructurar un equipo, el tercer torneo, vamos a pelear títulos, y vamos a pelear semifinales, pero es muy fácil, decir las cosas, porque uno tiene que decir, claro, uno tiene que decir, no lo puede, pero uno no es un equipo de estado, como está el Sporting en ese momento, había que sacarlo del descenso, era el último, había que sacarlo, lo sacamos del descenso, pues fuimos en los play-offs, pues fuimos a los play-offs, sabía, como técnico, sabía yo que esto tenía, una curva descendente, y que me la iba a encontrar, y para eso, yo había hablado con los directivos, de que ese torneo no iba a ser fácil, pero que el equipo iba a coger la curva, en la segunda vuelta, salgo yo, tranquilo, vuelvo, quedo en la parte administrativa, me voy a, a Costa Rica a esa prisa, a ver la capacitación, a estar en Costa Rica, también estudiando, tengo mi licencia, todo en Costa Rica, importante llegar ahora, y ver, con cabeza fría, ya, más calmado, donde estaban las fallas, pues es que hemos hecho, comenzar a recopilar, el material humano, que nosotros tenemos, dentro de la misma institución, y lo que hay, lo que podemos traer, a la institución, entonces, dentro de esa parte, se está trabajando, se está trabajando, desde la parte, vuelvo y le digo, desde la parte, del director, del gerente, entonces, se está trabajando, mancomunadamente, con todas las categorías, entonces, que hemos visto, si hay una falencia, y no solamente, no solamente, en el esporte, en el equipo nacional, que se han perdido, los centros delanteros, los delanteros, la jugada de gol, entonces, hay que comenzar a trabajar, desde abajo, buscar lo más cercano, a lo que se necesita, para lograr, recuperar, eso que se ha perdido, entonces, en eso es lo que estamos trabajando, tratando de darle, estructura, y forma, a los jugadores, que juegan en esas posiciones, que tengan la seguridad, y la confianza, entonces, este tiempo, lo estamos aprovechando, para darle a ese jugador, esa estructura, esa solidez, que se esté convencido, que esté seguro, y que luego, lo vaya a exponer, apenas esto se tenga, el espacio para trabajar, ya después de tener, esta capacitación, nosotros vamos a llevarlo, a la ejecución, en la ejecución, vamos a dar cuenta, de la asimilación, que tuvieron, en las charlas, en todo lo que estamos dando, la capacitación de los jugadores, porque tenemos, buen material humano, el profesor Dorian, está aquí con nosotros, aquí nosotros estamos trabajando, con la idea, de crear una identidad, permanente, una estabilidad, social para todos, y una estabilidad, de un equipo, que tenga una identidad, futuro, se ve bien profundo, se ve bastante integral, también, este proyecto, este proceso, mejor dicho, profe, vamos a hacer la primera pausa, ya regresamos, quédese con nosotros, estamos con Jair Palacios, del Sporting San Miguelito, esto es Play desde casa, ya regresamos, es Play desde casa, estamos junto, a Jair Palacios, José Ángel, Sí, profe, usted vive el día a día, nos decía, que a veces, hace doble sesión, con Sporting, tema táctico, en horas de la tarde, y los chicos, lo han asimilado muy bien, preguntarle, la realidad del fútbol, barameño, cuál es, antes que acabe este año, para usted, obviamente, que exista una aprobación, del Ministerio de Salud, se ve jugando, Jair Palacios, con Sporting, esta temporada, o ya tendríamos que esperar, a la 20-21, profesor, está con, en silencio, profe, ahí si nos ayuda, bueno, este, creo yo, que ojalá, hay espacio, para un torneo, así sea corto, porque se necesita, para que el nuevo técnico, que ha llegado a Panamá, pueda ver el material interno, que hay en el país, de pronto le puede mostrar, lo que hay afuera del país, y los que están en competencia, pero hay que crear, una base, sustituta, de lo que no puedan llegar, el día de mañana, entonces, yo creo que el torneo, sería muy importante, que lo habilite, para que se ve, de pronto, yo me veo, en el próximo torneo, en este torneo, jugando, porque la realidad, es que, tenemos que prepararnos, para eso, pero la parte importante, es que tenemos, tres equipos, que tienen que ir, a la CONCACAR, a jugar, y la necesidad, que hay que mover, el material humano, entonces, si el MINSA, y PANDEPORTE, y la federación, se ponen de acuerdo, con todas las seguridades sociales, que se necesitan, de salud, creo que, sería muy importante, terminar el año, jugando. profe, en su, lo que nos ha comentado, el día de hoy, me parece, bastante interesante, el hecho, de que usted recalca, que ha estado, preparándose, ha buscado conocimientos, ha aprovechado, este parón, de la actividad, para ir sumando, más conceptos, a la idea futbolística, lo primero, que me pasa, por la mente, es preguntarle, si eso modifica, su estilo, su propuesta, de juego, si de alguna manera, se ha ido, modificando, a una, a una propuesta distinta, a lo que anteriormente, hemos visto, sabiendo cómo son los equipos, de ahí para eso, bastante aguerridos, eso ha cambiado un poco, o qué tanto ha sumado, en cuanto a conocimiento, que se puede haber reflejado, en la cancha, próximamente. Bueno, yo te digo que, la palabra que te decía antes, hay que desaprender, para aprender, correcto, entonces, hay cosas, muy valiosas, de las que he aprendido ahora, y se las voy a aplicar, a esa parte, ese estilo que tenía, pero lo tengo que aplicar ahora, con una capacidad, y un discernimiento, muy diferente a la anterior, correcto, porque necesitamos desarrollar, la mayor capacidad del jugador, o sea, que hay cosas que se desaprendieron, que en el pasado, se utilizaban, que quizás de pronto, ahora, tenemos otros, mecanismos, otro automatismo, para poder transmitir al jugador, pero no dejar perder, tu filosofía, modificada, pero teniendo, la misma capacidad, la misma, la misma, personalidad, de ser guerrero, ser un equipo, extrovertido en la cancha, un equipo con polivalencia, un equipo, que tenga la capacidad, de gestar, y cuando no se tenga la capacidad, de gestar, tener la capacidad, de saber, que hay que elaborar, un juego directo, o indirecto, y construir esas partes, porque si al jugador, no le damos esos argumentos, en el momento, podemos crear una identidad, bueno, la tenemos, podemos crear una filosofía, de juego, pero el contrario, también, tiene una filosofía, tiene una identidad, tiene un parado táctico, no te va a permitir, salir jugando, entonces, tú tienes que saber, darle al jugador, los argumentos, para decir, bueno, no vamos a salir jugando, hay que cambiar esto, que este modelo, no nos está dando, vamos, por el otro, que el jugador tenga la capacidad, de repente, cambiar, la situación de juego, por lo que se está presentando, en el momento, repentino, entonces, el jugador, si tiene esa capacidad, a nosotros, nos favorece mucho, si le damos una sola capacidad, o una directriz a un jugador, donde no es polivalente, no es versátil, entonces, nosotros, vamos a perder, y el fútbol moderno, está requiriendo mucho, de ese jugador, que maneja dos, tres posiciones, que es versátil, a la adversidad, que tiene que aprender, a saber, que en qué momento, va a jugar largo, en qué momento, va a salir corto, en cómo va a salir, con una pared, cómo va a salir en amplitud, cómo va a ser una profundidad, o sea, por eso, se lo tenemos que dar al jugador, esas bases, para que él, las tenga, sabemos que no estamos, en España, sabemos que no estamos, en Italia, sabemos que no estamos, en Colombia, basado en nuestra realidad, entonces, este tiempo, lo hemos aprovechado, para darle los conceptos, técnicos, a los jugadores, y también, demostrárselo a ellos, cómo se desarrolla, y qué queremos, en diferentes posturas, de la cancha, entonces, eso no te va a decir, que vas a ser superior, o que vas a ser campeón, vas a construir un título, vas a construir, una identidad de juego, vas a construir una persona, que cuando salga del país, o cuando lo requiera el técnico, de la selección, tenga los conceptos, y las cosas claras, para que él, para que él lo tenga que explicar, y lo enseñarle, ya él sabe, le dijo, esto y esto, y el jugador sabe, cómo, actuar, o interactuar, en los conceptos, que un técnico le da, interno o externamente, del país. Y ahí, hoy por hoy, el Sporting, se ha convertido, en una institución fuerte, por todo este tema de pandemia, el equipo ha apoyado, a sus pobres, técnico. Voy más allá, en un momento, se presentó, algún tipo de maqueta, para un estadio Sporting, para una ciudad deportiva, inclusive, Casa Club, también ya tienen. ¿Cómo está en ese tema? Construir, de aquí, en un mediano, largo plazo, y ahí, tema puntualmente de estadio, porque, si hay un distrito, que necesita un estadio, o una afición futbolera, precisamente San Miguelito, te han comentado algo, obviamente paralizado, con todo este tema, de la pandemia, pero, mirando para el otro año, ¿cómo están las vistas de Sporting, para tener su propio estadio? A la cabeza, a la cabeza, del directivo, Juan José Sonda, y el señor Raúl Pineda, y el otro, el señor directivo del club, ellos tienen sus cosas claras, esto no es un globo, que se infló, y se le metió un alfilé, que no, las personas son muy serias, muy serias, y en cabeza, del señor Juan José, muy serios, esas cosas, en un propósito, eso está plasmado, por eso, nos estamos capacitando, inclusive, ahora mismo, Sporting tiene un capacitador, que nos está dando la capacitación, una semana completa, entonces, esto no es para llegar ahora, y salir corriendo, porque, señor Juan José, y el señoría, sin ser directorial, en la que estamos, el señor Juan José, hay cosas a largo plazo, a futuro, él no vino para ir, se vino para quedarse, le gusta el fútbol, la forma que está centrada, nos está exigiendo, a nosotros, generar más capacidad, yo creo, que a futuro, lo que se quiera hacer, con el distrito, y con el club, es tener un equipo estable, y permanente, y lo ha demostrado, en esta pandemia, no, que él no lo ha demostrado, lo ha demostrado, porque, hemos tenido la parte solidaria, del directivo, del director general, del general, del gerente general, entonces, esas partes, le dicen a ti, para donde el equipo va, eso te tiene que identificar, hacia donde vamos, qué objetivos estamos percibiendo, ya lógico, que hay equipos que se arman, en un semestre, para ser campeones, y hay otros equipos, que tenemos que ir construyendo, y vamos a construir un título, y darle una permanencia, y una estabilidad, a una institución, a través, de ir al mando, desde abajo, hacia arriba. Muy interesante, la explicación, les quedó clara, en esa parte. Sí, sí, y casualmente, sobre esa explicación, creo que uno de los elementos, más importantes, que hay que tener ahí, digamos, a nivel de dirección técnica, y directiva, es la paciencia, porque si es un plan a futuro, los resultados no vienen, inmediatamente, poco a poco, se va a ver, esa evolución, y a mí me parece, profe, siendo bastante rato con usted, que nuestro fútbol, como tal, carece de paciencia, yo creo que usted lo vivió, en los equipos que ha dirigido, quieren resultados ya, quieren el título ya, quieren la estrella del equipo ya, la queremos vender ya al exterior, la paciencia en el fútbol panameño, perdón, es un tema costoso, o sea, cuesta mucho tener paciencia aquí, para desarrollar un proyecto, con una visión, quizás que cinco años puede ser, no sé cómo ve usted esa parte, ¿cómo trabajar ese aspecto, de esperar al resultado, trabajar para que ese resultado llegue? Bueno, cuando no se tienen directivos, que son inmediatos, que son inmediatos, que tienen estos inmediatos, hay momentos que uno llega, yo lo viví en plaza, lo viví en plaza, y lo viví en plaza, lo viví por la hinchada, lo viví por uno o dos directivos, y gracias a Dios, conté con el respaldo del señor, Oguel Suero, el de el señor Eduardo Alcaro, el señor Jimmy Cucalón, en su momento, y después, se unió a ese respaldo, el señor Jean Casillero, cuando se dieron las cosas, entonces, en un momento, cuando hay que sacar, a un equipo de una frustración, ojo con eso, de que siempre lo eliminan, en las semifinales, siempre está peleando, donde es eso, eso no es fácil, o sea, mucha gente lo ve fácil, sacarlo de una frustración, pero no es fácil, porque usted va a sacar, al directivo, va a sacar al jugador, y tiene que convencer, a la hinchada, de que si se puede, o sea, que tiene tres factores, uno, el directivo que te contrata, que está convencido, que tú le vas a dar, ese título inmediatamente, el jugador, que está frustrado, de que siempre es derrotado, cuando está llegando, al último punto final, y la hinchada, que está ansiosa, de obtener eso, hay dos formas, uno que es inmediato, que es contratando, y contratando, y que contratando, jugadores, te encaben, te enlacen, se encadenen, en una realidad, hacia lo que tú necesitas, para ser campeón, y el otro, es construirlo, y lo construyendo, para una estabilidad permanente, estilo Barça, si usted se pone en Real Madrid, no es continuo, en un estilo, pero Barça, si tiene una continuidad, pase lo que pase, porque el contrato, a los técnicos, pasa de una filosofía, una filosofía de juego, que tiene, entonces, si miramos esa parte, aquí hay una cosa, el que llegó, ahora al deporte, llegó a tener paciencia, y quiere construir, porque es un empresario, inteligente, que sabe las cosas, ha contratado, una persona, que pues ya no es del país, pero, que ha tenido, y tiene un recorrido periodístico, y tiene una capacidad, de gestión, en su país, muy positiva, hay un contador administrativo, que está ansioso, por ser campeón, pero que sabe, que hay dos formas de hacerlo, entonces, todo esto, se lleva, se plasma en una mesa, y se lleva a un consenso, los caballos, en el hipódromo, corren, para ganar, y lo que no ganó, no lo desecha, siguen trabajando, lo siguen preparando, el jugador de fútbol, hay que construirlo, hay que prepararlo, y ese afán, de sacar jugadores mal cocinados, diría yo, mal cocinado, porque la comida mal cocinada, te ama, ni la digieres mal, entonces, tú sacas un jugador mal preparado, afuera del país, a los 15 días, o al menos, lo tiene de vuelta, porque no tiene adaptación, no conoce el sistema estático, no se le enseñó la adversidad externa, afuera del país, entonces, dentro de eso, nosotros, le damos gracias a Dios, que estamos construyendo esa idea, con los jugadores que tenemos, estamos construyendo un club, y que los directivos que tenemos, sí, quieren ser campeones, sí, sí, pero ahí, la junta directiva, hay que construirlo, hay que seleccionar, porque el fútbol, demanda recursos en su momento, pero después, te genera recursos, cuando tú eres un tipo, que puede exportar jugadores, tenemos que exportar, pero para exportarlo, tenemos que prepararlo, bien preparado, tanto socialmente, académicamente, familiarmente, aquí es fuerte, y se está viniendo hasta en la familia, o sea, que hay una parte de la parte de psicología, estamos buscando la palabra social, o sea, la persona, digo, directivo, y el directo general, y el directo, estamos enfocados, en darle una filosofía diferente, al club, y se está logrando, a través de tal diputado, que es otra parte, que apoya, que consigue otras cosas, entonces, es muy importante, que esas cosas, nosotros les saquemos provecho, ¿por qué les sacamos provecho? Porque la manera de construir, en un distrito, en un distrito, que hay violencia, que tenemos diferentes cosas, que hay infinidades de canchas, pequeñas, Daniel, y que hay que buscar ese muchacho, y sacarlos, decirles que hay una oportunidad, no podemos tenerlos a todos, pero hay que sacar lo que más podamos, de la parte social, que no está evolucionando, y traerlo para que evolucione, en la parte académica, en la parte social, hacer que esa persona, sea diferente, o sea, esa es la labor, de la parte directiva, que nos lo han planteado, y de la parte administrativa, entonces, nosotros tenemos que ver, esa parte humana, y que ustedes saben, que siempre, siempre yo lo he hecho, o sea, en esa parte, que me he metido, a sacar los pelados, donde tienen que sacar, el caso de Maquenelle, Stephen, entonces, ahora, hay que aprovecharlo, y aquí dan seguridad y estabilidad, entonces, uno tiene que estar, cuando era un equipo, que fue el que metaba al país, es un momento difícil, y ahora, en un momento difícil de la vida, es el equipo que me ha respaldado, me están respaldando, me han dado una continuidad, me pasaron de director técnico, a gerente deportivo, me mandan a capacitar, me estoy capacitando, me están dando capacitación, entonces, quizás no estamos en los lugares, que lo están haciendo virtual, y estamos agarrando conceptos, visualizando cosas, que nos ayudan, a mejorar nuestro fútbol, porque eso ya son prácticamente, 20 años aquí, entonces, yo te digo, o sea, nos van a mejorar, al interior de nuestro país, el fútbol, que lo necesitamos mejorar, de la base, que son las más importantes, la base, porque vemos acá arriba, y después vemos, que ese chico tiene este problema, el problema es que, quien le enseñó, no le armó bien la base, y hay que armar la base, porque en Europa, ustedes, cuando llegan a jugar al Barça, ese jugar ya viene, por un proceso, de scotch, que lo han escogido, lo han mirado, y que su base, en formación, tiene los mejores formadores, entonces uno va mirando, entonces aquí, tenemos que buscar eso, porque miramos el defecto, pero vemos, si ese muchacho, se crió con el papá, si está la mamá en la casa con él, cómo se levanta solo, cómo hace para ir a el corte, ahí el medio que lo roba, y cómo lo extraemos de ese medio, correcto, es muy importante. Yair, en la recta final de la entrevista, agradeciéndote, ayer se nombraba Thomas Christensen, como técnico nacional, inclusive se habló en un momento, que usted estaba en la carpeta, de los técnicos, que pudieran asistirlo, preguntarle, la federación lo llamó, realmente existió el interés, para usted formar parte, de ese cuerpo técnico, y qué le parece el nombramiento, Ángel Sánchez y Saúl Malonado, junto al Danés, que va a ser técnico de Panamá, don Jair. Bueno, primero, a mí nada, no me llamaron, a mí me chateó, el señor Peneo, me dijo que me llamaba, nunca me llamó, nunca me dijo nada, en cuanto a los compañeros, que han nombrado, bueno, Dios los bendiga, suerte, creo que yo, es un tipo que, en 20 años, no me he preocupado por eso, si me tienen algún día en cuenta, gloria a Dios, si no me tienen en cuenta, igual para mí, gloria a Dios, sigo trabajando por el fútbol panameño, sigo aportando de acá afuera, y ahora que estoy en institución, con una directiva, con una persona, que me ha dado un aprecio muy grande, entonces no me preocupa eso, no me preocupa eso, no trabajar para la institución, y no generar jugadores de fútbol, para el país. Gracias, profe, gracias, Jair Palacio, nos acompañó el día de hoy, en esta edición de Play de Casa, muchos conceptos, mucho conocimiento, José Ángel sacó el librito, y apuntó un montón de cosas, ay, profe, le dio una clase gratis, aquí a José Ángel Rodríguez, de información y trabajo, créeme que, seguramente la va a aprovechar, nuevamente, gracias, profe, y ahí por acompañarnos. Gracias a usted, Dios me lo bendiga, a ustedes, al programa, y a sus órdenes, cuando me necesiten. Muchas gracias, profe, hacemos la pausa, regresamos con el cierre de Play de Casa.